Hemos venido a Quito a caminar sobre la línea que divide la mitad del mundo y a sentir sus fuerzas extrañas no olvides suscribirte al canal y darle like para más encuentros macheros hola 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 qué tal mis amigos yo soy Jimmy Castro y hoy estamos desde una hermosa ciudad una ciudad capitalina como podemos observar está siendo un día hervible el clima la verdad es muy variante acá y bueno sin embargo lo vamos a disfrutar pueden conocer poquito y pueden pasar por acá también a cada tarde de lunes a sábado atendiendo la gente que llega de turista en la parte de la parada de embarcar lo que es el embarque de corredor central nos encontramos a este buen hombre llamado oscar que nos dio información acerca de cómo podíamos llegar a nuestros sitios de visita la verdad me llamó mucho la atención porque se portó muy bien fue muy cordial como toda la gente del ecuador y bueno señores nos transportamos como lo hacen los locales en el transporte público y pudimos disfrutar de varios paisajes formidables bueno mis amigos estamos aquí ya listos y preparados para entrar al monumento que de la mitad del mundo y nos encontramos con un amigazo por acá mi nombre bienvenidos al monumento hacia la mitad del mundo ustedes van a ingresar a la parte interna donde van a encontrar el monumento hecho en base a la misión geodésica el cual bueno y como podemos ver pues está lleno pero es porque es un día de trabajo y pues obviamente pues la gente está haciendo sus ocupaciones vamos a ver la lista de precios por aquí mire dice que los adultos valen cinco dólares los niños 2 con 50 tercera edad 2 con 50 y así mismo las personas con discapacidad 250 así que no se diga más el plan está hecho y vámonos 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 llamen hola hola mis amiguitos ya estamos aquí en el monumento de la mitad del mundo y nos hemos puesto acorde a la cultura y nos hemos comprado mira este calentador este gran país y por supuesto de su gente hermosa así que tenemos este calentador que es hecho de alpaca muy 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 térmico por cierto y súper cómodo podemos movernos tranquilamente la verdad es re cómodo juzguen ustedes los señores ya estamos aquí a un lado de la línea ecuatorial y pues para entrar en detalle básicamente es que si estamos parados sobre este lado estaríamos en el hemisferio norte y si nos venimos acá rápidamente pasaríamos al hemisferio sur sin embargo vamos a hacer primero un recorrido por todo este trayecto bueno ya acá es donde inicia todo el recorrido podemos ver estas antiguas viviendas de culturas pasadas locales más conocidas como chozas vamos a ver qué tienen por acá adentro acompáñenme la verdad esto está fantástico pero por acá está la habitación donde descansaban y podemos ver unas pieles que es con las que se cubrían del frío de la noche bueno sigamos a ver por acá hay una chica sentada dice que son las primeras formas de vestir momento esa es la típica lluvia yo tengo una de estas en mi casa miren conozco su sonido esta persona que representa la energía y el liderazgo en cada celebración parece que tuviera vida propia y ahí nos vamos despidiendo del diablo uma y de algunos instrumentos que utilizaban para sus celebraciones y rituales culturales aquí con la señora mucho gusto me llamo blanca desde la mitad del mundo estamos aquí ofreciéndoles artesanías de toda clase tenemos primeramente aquí los ponchos de alpaca que vienen diseñados de colores de alpaca son térmicas y tenemos aquí las máscaras del diablo una máscaras del diablo y ahorita los visitamos también mirar aquí las máscaras para que no se olviden que ha visitado la mitad del mundo así que ya saben cuando vengan por acá aquí a la ciudad mitad del mundo bienvenidos sean les ofrecemos toda clase un saludito para impiales nos enteramos muchas gracias gracias buenísimos a cheiros ya estamos aquí en latitud 0000 recontra hiper mega super cero estamos ubicados en la famosa mitad del mundo cero grados cero minutos y cero segundos así que vamos a ver qué onda ahora estoy en la mitad del mundo qué pasará con el agua si quitas el tapón cómo caería de forma recta no es cierto ahora si quieres quitar el tapón claro quita el tapón con confianza vamos a quitar el tapón y miren cómo caen las hojitas hay movimiento no del agua todo cayó de forma perpendicular pero ahora vámonos al sur qué pasaría en el sur si yo giro el agua cómo caería el agua a favor de las manecillas exacto vamos entonces esto es básicamente por el sentido de rotación de la tierra pero estamos aquí en el sur vamos al sur digamos que me voy a Australia nos parece irnos a Australia perfecto sería Australia y vamos a ver cómo gira el agua en Australia ¿cómo gira las hojitas en este lado del mundo? ok, gira a favor de las manecillas y si me voy al norte ¿qué pasaría ya? gira en contra vamos entonces y la diferencia la pone el centro que es donde cae el agua de forma recta y al norte ¿qué pasaría aquí? vamos a quitar el tapón como gira el agua aquí efectivamente de forma antihoraria qué interesante así que ya sabes mucho si estás en Colombia a la derecha y si estás qué sé yo Australia, Canadá izquierda, izquierda y ahora sí nos han puesto un reto que es parar el huevo aquí en la mitad del mundo y les cuento que no es nada fácil aparte porque es en la cabeza de un clavo huevito, huevito sin embargo apliqué la teoría y he aquí el resultado muy bien huevero ya tienes tu certificado del máster del huevo por este lado ya que es el máster del huevo venga por acá bueno y aquí este globo terráqueo para más o menos darnos cuenta de lo que realmente pasa acá lo que habíamos visto del sentido de rotación de la tierra y es que las fuerzas en este caso en el hemisferio sur el agua y el viento giren hacia la derecha y en el hemisferio norte en sentido contrario bueno y todo esto que acabo de decir lo vamos a ver en la prueba que vamos a hacer a continuación bueno mis amigos y ahorita vamos a hacer esta prueba que es bueno estamos en el hemisferio norte acá y el hemisferio sur tenemos que pararnos en esta línea y hay que cerrar los ojos abrir las manos y tratar de caminar en línea recta vamos a ver si lo podemos lograr a ver como dice va listo es terrible es terrible lo que se siente vamos a través vamos a hacerlo otra vez aquí ponemos a prueba esta teoría física y está fantástico solo me queda invitarlos a que vengan y disfruten de esta fantástica experiencia ahora si amiguitos estamos aquí ya nos han servido uno de los platos típicos de Quito de Ecuador la chup chup cara que mejor que acompañarla con una cervecita y bueno le vamos a entrar salud salud esta espectacular es un surtido de sabores indescriptibles estamos en el en el parque de central o también conocido como parque de la independencia aquí podemos ver el respectivo monumento este parque también se lo conoce como el parque de los cuatro poderes porque nos cuentan que por acá se concentra el poder legislativo es donde está el palacio de Carondelet aquí la casa del presidente por acá tenemos el poder de Dios que es la iglesia católica como tal tenemos por acá el poder del pueblo que es casi justo donde han puesto a los deportistas que han hecho historia los buenos deportistas que tiene el país ecuatoriano como lo es Richard Carapaz y que es mi ídolo al propósito y también está el poder de la iglesia católica y bueno señores algo que no podemos dejar de hacer aquí en la ciudad de Quito en el centro histórico es probar las espumillas de mi amigo Alex Aymara ¿qué tal Alex? le comentamos aquí esta es la mejor espumilla del centro de Quito hemos salido hace cuatro años nos eligieron como la mejor espumilla del centro eso fue a nivel mundial en lo que es el ministerio de turismo de Ecuador y le comentamos hace dos meses también fue en lo que es en el municipio de Quito también fue la espumilla la mejor entonces le comentamos así que vamos a entrarle de una a la espumilla sin más vamos a ver qué nos ofrecen vamos bueno aquí nos han traído ya este manjar miren viene de todo un poquito acá vamos a ver tiene estas esas pepitas que son frajeas yo las he visto por ahí en galletitas en cosas que siempre van con dulce heladito miren por acá tenemos frutica picada la verdad vamos a probarla y vamos a a dar definición en una sola palabra bueno mis amigos ahora si nos despedimos finis finis esta experiencia que hemos vivido hoy aquí en la ciudad de Quito sin embargo no se termina nuestro viaje porque aún nos quedan muchos sitios por recorrer así que queda la invitación qué mejor hacer de esta despedida con este gran emblema que tenemos acá bueno no olvides suscribirte dedito arriba y chau chau vamos a estar encontrándonos desde otro punto desde otro sitio así que nada moacheros la historia sigue chau 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 chau